Estamos aquí en el campo del Molí, están entrando los suplentes, partidazo, arranca hoy la primera catalana 2024-25, grupo 1, debut del equipo local del Fútbol Club Juventus y Oret, tenemos la alineación, arranca la alineación en la portería, en defensas tenemos con el 4 Valentín, con el 14 Michael, con el 15 Lucas, con el 20 Kevin, luego tenemos a Juan Cruz en el mediocampo, junto con Ilir, con Nicolo con el 17, con Dylan con el 18, Ilir por delante y los puntas Lucho con el 10 y Mamadou con el 9. El equipo de memoria, que ya lo sabemos, vienen jugando las dos fases de Copa que ha ganado de momento el equipo local, recordamos que tiene partido próxima, fase 4 de Copa Cataluña con el Badalona. El equipo visitante que tiene con el 1 a Torrejón, con el 3, Michi, 6, Griffi, 7, Tonio, Chocuros, 11, Yubet, 12, Vila, 15, Saka, 16, Vázquez, 17, Casalprin, 20, Adam, Enoch, que mantuvo la portería cero en el partido, en el campo del Splace, haciendo un par de paradones impresionantes. Uno básicamente, hay un paradón que es tremendo, miren el partido, está también en las mejores jugadas. Ya pusieron la pelota en movimiento, era Saka. La pelota en la zona defensiva. Ojo, Saka, Saka, que se sacó, un zurdazo cruzado, atento, estaba Enoch, el 1, y en dos tiempos se quedó con el balón, porque había dado rechace y venía un jugador rapidito. Como deseamos mañana, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, tendremos al juvenil preferente que debuta contra el Bilasar Dalt, Getsiu, que lástima, ojo, sí, gol, gol, de la Juventus y Oret, apareció el 10 y te vacunó, parecía que Illers había hecho un lío con el balón, tiró un pase tremendo, apareció en diagonal Lucho, para meter el primer gol, primer gol del equipo, primer gol en primera catalana del fútbol club Juventus y Oret. 33 personas, gente de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Italia, y ojo, penalazo, o no, nada, no cobró penal, parecía que había pitado, ya se me escapará, el momento menos pensado, pero, tuve a punto un par de veces, pero, balón que va a poner en juego Enoch. La pelota para Valen, levanta la cabeza al 4, tira el pase interior, lo va a encontrar a Nicolo, Nicolo que la va a poner en la pelota, paradón, paradón, tenemos repe de atrás de la portería, la otra cámara, paradón, de Torrejón, se puso la capa, el 1, centro espectacular de Nico, al segundo palo, entraba, no sé si era Brian o Mamadou, le pegaron cabezazo de sobrepique, y el portero, que le alcanzó a despejar, tremendo, era el segundo, era el segundo, ojo, buena jugada, ahora sí, lo van a ver a Michael, 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 que se busca el disparo, paradón, paradón, tremendo chicharrazo de Michael, y el portero otra vez más, que se volvió a poner la capa el 1, y voló para despejar ese balón sobre el costado, impresionante, impresionante, impresionante el disparo de Michael, y el portero reflejo espectacular, aparece Michael, se va, manda con todo el 14, recorte adentro, sigue Michael, ojo, el tremendo pase que puso al espacio buscando a Nicolo, se va a meter al área, el 17, otro paradón más, otro paradón más, se la encontró Illy de Zurda, y el portero, pelota, que la está acomodando, el número 14, que le va, le va, va a probar puerta a Michael, Michael que va a probar puerta, ya lo probó al portero, respondió bien, con ese disparo desde afuera del área, buen momento para un golito, busca puerta Michael, y el portero se la queda sin problema a Torrejón, sale Juan, la pelota que pasó cerquita del travesaño, nada, pasó el peligro, era peligroso el disparo, no alcanzó a bajarlo, lanzó el mismo Yacer, el número 10, Zurdo, buen disparo, pasó cerquita, estaba controlada la bola por, lleva la bola Griffey, sigue con la bola Yacer, la cambia toda, buscó puerta y golazo, buscó puerta, y golazo, para poner el partido uno a uno, con todas las que tuvo, con todas las que tuvo la Juve, increíble, minuto 82, tremendo chicharrazo de afuera, un poquito adelantado Enoch, falta lateral, lejana, favorable para el equipo local, la sacó rapidito, la sacaron rapidito, buscan área, peinadita, tremenda peinada de Valentín, y el portero de nuevo, que otra vez, claro, eso es lo que pasa, tío, es un portero que saca todos los balones, increíble, espectacular, Mar, sobre el costado izquierdo, va a encarar el 7, se gira hacia adentro, le va a quedar la pelota a Michael, la juega con Juan Cruz, abre sobre el costado derecho donde está Mamadou, se quiere meter al área, cobró penalti, cobró penalti, o no, cobró penalti, sobre Mamadou, en el tiempo, en el tiempo de descuento, pitó el penalti favorable para el equipo local, esta vez sí, había controlado Mamadou, tuvimos imagen repe con la cámara trasera, se ve bien clarito eso, para que miren luego, que puede venir el gol de la victoria del minuto, en el tiempo de descuento ya, se prepara Kevin, va Kevin, el gol de la Juventus Lloret, para meter el segundo tanto, llevarse el partido en este debut de primera catalana, los chicos de Yeyes Kender lograron, por fin, perforar la portería de, el bueno de Torrejón, que había hecho prácticamente imposible marcar gol, luego de ese primer, tira, el árbitro que dice que termina el partido con victoria, de 2 a 1, partidazo que vivimos aquí por su tube, debut en primera catalana,